Música Si se corta, no hagas un lanza Música Y me aplauso, se corta, me acorriete Música Y me aplauso la mitad, va a ocupar con su duda Música Y me aplauso, se corta, me acorriete Y me aplauso, se corta, me acorriete Música Música Se apagan los efectos de todas las vallanas Y todo lo que fuimos se sube en esta eterna noche Y todo lo que va sumergido en esta eterna noche Y todo lo que va sumergido en esta eterna noche Y todo lo que va sumergido en esta eterna noche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!